Dirigidos por el profesor Manuel Plasencia, el Caracas se coronó por primera vez campeón del fútbol venezolano en la última fecha ante el Marítimo, al que derrotaron por la mínima con gol de Gerson Díaz. La celebración del primer título del rojo, los dejamos con el audio original. En las imágenes de la celebración estén atentos porque aparece nuestro doctor del deporte festejando el título con los jugadores, nuestro hincha mayor, el doctor Guillermo Valentiner. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!